Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato a casi tres meses de contingencia reportó su pico más alto de contagios diarios con 224. Así, la entidad alcanzó 3.579 casos acumulados de COVID-19. La Secretaría de Salud compartió la información sobre fallecimientos en las que informan se registraron 17 nuevas víctimas. Sin embargo, no todas perdieron la vida el día de hoy. Con esto, la entidad ha perdido 221 pacientes a lo largo de la contingencia. Los pacientes registrados como víctimas son 13 hombres y cuatro mujeres. El más joven tenía 45 años, residente de Silao, pero presentaba antecedentes médicos. El resto de los decesos supera los 50 años. Las víctimas eran originarias de León, Celaya, Romita, Villagrán, Guanajuato Capital e Irapuato. El detalle completo por municipio lo tienes en nuestro portal. Con el aval del PAN, los diputados locales aprobaron citar al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Pendini, el próximo 24 de junio para que detalle la situación que guarda la entidad en materia de seguridad. Durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado del PRI, Hugo Varela Flores, pidió que se incluyera en la orden del día el punto de acuerdo para llevar a cabo reuniones una vez por mes con Cabeza de Vaca. Varela planteó se lleve a cabo un primer acercamiento con el titular el próximo 24 de junio a las 11 de la mañana a través de videoconferencia. La metodología planteada contempla que el resto de los legisladores puedan participar. Álvar Cabeza de Vaca realizará una exposición del estatus que guarda la seguridad en el Estado y posteriormente se deben responder las preguntas que se formulen. En tan solo una semana se redujo la capacidad hospitalaria para pacientes COVID-19 en menos de un 50%, señaló el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez. Además, precisó que entre 60 o 70% de los casos de coronavirus se ha registrado al sur de la ciudad, zona en la que aseguró se han hecho acciones para evitar contagios, incluso enfrentándose a la gente que ha llegado a pedrear a quienes se hacen cargo de sanitar. En Irapuato ya suman 349 contagios al día miércoles, y previo a ello el municipio informó que preocupa el contagio comunitario, pues desde el 10 de mayo los picos subieron y en las últimas semanas se confirman entre 20 y 25 casos diarios. ¡Gracias!